Empieza el censo digital. Por primera vez, todas las personas del país van a poder completar antes el cuestionario. Soy Andrea. Tengo 82 años. Vivo en un departamento. Alquilado. Para cocinar, gas de garrafa. Delivery, ¿no está? Acá somos cuatro. No, somos tres, el perro no cuenta. Soy estudiante. Argentino. Entra en censo.gov.ar. Responde antes el cuestionario de tu hogar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Es fácil, seguro y ganás tiempo. Reconocernos. Censo 2022.